So, noticias de ultimo minuto, el de LASOAS parte 2 no va a tener multijugadores, Sony anunció hoy, creo que era una entrevista, que no iban a tener multijugadores, quiero saber si ustedes juegan o les gustaba el multijugador de LASOAS 1, porque yo no veía mucha gente jugando ese juego, aunque muchos dicen que jugaban, so déjenme saber en el comentario si usted le gustaba el multijugador de LASOAS 1, déjenme saber en el comentario, bueno mala la noticia para los chicos que les gusta jugar en el playstation, que LASOAS no va a tener multijugadores, ok, hasta pronto.